Díganmelo ustedes chicos, tremendo puente que me estoy haciendo, tremendo puente que me estoy haciendo Rakatan, 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 ya se, vamos a hacer competencias con palmitas de grizzly Preparado, 3, 2, 1, ya, lol, mira, esto es el grandioso puente, lol amigos, soy muy bueno Amigos, soy el mejor jugador de minecraft, vean esto, mungo el quimpinito Bienvenidos chicos a un video de minecraft bedrock edition Tenia demasiado tiempo chicos que no traia minecraft bedrock edition Y muchos, pero en verdad, muchas personas me estaban pidiendo un video en esta version Y ya que quesillo es su esclavo preferido de todos ustedes y que el le hace caso a sus suscriptores El dia de hoy chicos, estamos jugando un poquito de minecraft bedrock edition Pero la temática del video de hoy va a ser, adivinen en el chat cual va a ser la dinamica Si adivinan, les mando un saludo, si no, no, eh, entrenando a subs, no, oigan, estaria bien Pero a ver, yo no se jugar mucho minecraft bedrock edition Edition, la verdad es que yo minecraft bedrock edition, les juro, lo he tocado 20 veces No podria hacer un video entrenando a suscriptores y el minecraft bedrock edition lo he abierto Máximo 20 veces, eh, se los juro La temática del dia de hoy chicos va a ser, hacer los puentes mas largos Y extremadamente locos que podamos hacer en minecraft bedrock edition Porque yo se que es muy sencillo hacerlos, pero no sabemos si que si yo vaya a cometer fails O vaya a lograrlo También quiero aclarar que de este lado se puso palmita Empece a grabar, estaba en mi directo Por mi chat, y quiero acaparar la cámara Sabes nada, estaba diciendo así con la cabecita Ok chicos, primera partida Y es el mapa de Athens Creo que se pronuncia así, no lo se muy bien Dios mio, no me acordaba de como se tienen que agarrar Aquí las cosas, se tienen que agarrar mucho mas distinto De lo que se suelen agarrar Y creo que la primera vez que abres el inventario, esta super raro No me acostumbro mucho eh Pero bueno, vamos a venir de este lado Vamos a quelear manzanita para tener dos corazones extra Chicos, es el consejo que yo les doy el dia de hoy Tenemos perla dender, la perla dender No se si ponerla en el numero 2, 3, 5 Ahí esta Esta es salpicadura pocion de regeneracion Ok, vamos a ver si puedo hacer los puentes mas extremos de todo minecraft Ay, me dan miedo amigos, me dan muchisimo miedo No se que vaya a hacer, no se si vaya a cometer fails o no A ver, vamos a venir de este lado Tenemos pantalones de diamante Por cierto, tengo el mismo pack de texturas Imagínense, tan no uso bedrock edition O tan no juego en minecraft bedrock edition Que tengo el mismo pack de texturas que usé en el video pasado Que grabé hace unos cuantos meses Creo que el servidor esta yendo demasiado lag chicos Pero bueno, matamos a una persona de este lado Vamos a matar a esta segunda persona de este otro lado Y si, esta un poco lag eh Yo estoy sintiendo como 10.000 ms en esta partida chavales Este men, lo matamos, que hicimos No se, no tengo ni idea amigos, que paso Miren, vamos a hacer esto Si me llego a caer pues tiro la perla dender rápido Ay, pensé que no me iba a salvar No sé por qué, pero me sudó amigos Bueno, de este lado, what the fuck Ey, ese daño por caída, ¿de qué fue? No sé qué onda, no entiendo nada chicos No entiendo Minecraft bedrock edition A ver, no entiendo este servidor Porque este servidor ahorita Me lo recomendaron por mi chat Y por lo que me estoy dando cuenta Es que va demasiado lag No sé si me convenga seguir jugando aquí Si después vaya a tener que cambiar de servidor O qué onda Pero bueno, vamos a venir de este lado Que ya se están peleando estas dos personas Vamos a pelearle primero al que va más armado ¿Por qué? Porque hay que debilitarlo Debilitarlo muchísimo Y ese ya estaba a un toque el otro también Gané la partida Qué fraude chicos Qué fraude de partida Cómo gané esto Ay, kids Díganme que tengo algo No, no tengo nada desbloqueado amigos Ay, ahora sí Creo que voy a tener miedo Pero vean La armadura me está tocando buena Pero no del todo Vamos a intentar hacer el puente aquí De este lado Vamos a hacerlo Vamos a subir tantito Más o menos Ahí LOL amigos LOL Soy el mejor haciendo puentes Y venimos de este lado Me hace falta pechera Y ahí está Palma Palma soy su Youtuber no mata a Youtuber Ya sé Vamos a hacer competencias con palmita de Brizzly Palma, quédate quieto boludo Cuidado Palma que nos pueden tirar Preparado 3 2 1 Ya Vamos a ver a quién le sale más No Le salió más a palmita LOL Mira No, no, no Palmita The best player of the Minecraft Bedrock Edition Amigos Bueno, vamos a ponernos armadura Chicos Porque ya hay gente que viene a atacarnos Palma, si tienes pechera Te doy un beso ¿Aceptas o no aceptas, palmita? Se puso salud instantánea Miren Este men tiene un buen de perlas Dender Y creo que tiene skin de Dream, eh Así es que nos ponemos No tenía pechera Dios mío De este lado hay un men Que sí tiene pechera de diamante Vamos a ver si se la podemos quitar Vamos a ver si lo podemos matar La verdad es que no me acostumbro a ver la vida que tienen las personas Porque está como que muy raro, ¿sabes? O sea, no es como que te dicen el Minecraft Como Minecraft Java Que te dice un corazón, dos corazones Aquí te dice 33, no sé qué Y está muy raro Pero bueno Aquí te aparece la experiencia que tiene cada persona Se tiró ese men No me dejó su pechera Palmita ya está de este lado Creo que explotaron cosas ahí en el centro, eh Sí, explotaron A ver, tiro perla Lo mato, lo mato, lo mato, men Lo mato al men Lo mato Dime que lo mato, por favor Es que tengo la sensibilidad muy rara del Bedrock Edition, eh Aparte no se mueve igual Es muy distinta la manera en la que se mueve en el Bedrock Edition Que en el Have Edition Pero bueno Lo matamos, lo asesinamos Ahí está muerto Y ahora sí Dios, ya me sale el Brasil Pero ves Es que ya casi Pero yo hago AWD a lo loco y Entonces, nada más estamos Palmita y yo Ah, me dio pechera Ok, miren Estamos a las mismas condiciones Vamos a ver Quién en verdad Es el youtuber Más épico Más grandioso Y más bueno De todo Bedrock Edition Así es que Palmita 3, 2, 1 Y empezamos Empezamos ya Palmita Dale Palmita Dale Dale Que se viene Duelecito épico Con el dios PalmaDiox PalmaDiox Lo mato, no Ahí me estaba dando unos golpes con bloque Creo que esa es su desventaja Como que a mí me dejó de correr No sé si vaya a gelear Palma, usted no va a salir No va a huir Ganamos la partida, chicos Ganándole al youtuber Dios Todopoderoso Palmita Vamos a ver si podemos seguir Ganando las partidas Con unos cracks Nos metemos al mapa De Marthian Mapa epiquísimo De Hypixel Y como dicen ustedes, chicos Este servidor es Hypixel Pero de Bedrock Edition Obviamente tengo el nick De quesillo 23, no sé qué No sé, quesillo y números Pero no sé si ellos sepan Que soy el real O tal Porque muchas veces Me han mandado mensajes a mí Y me han dicho Que me vieron en Bedrock Edition Y yo no juego, amigos Aparte de que tengo un nick O sea, solamente tengo uno No tengo varias cuentas En Bedrock Edition Vamos a venir de este lado Raktan, raktan Lo asesinamos Y, what the fuck Lo mato Dime que lo mato Ahí está, lo maté GG Ese es el error Cliquear Venimos de este lado Tremendo puente, amigos Tremendo puente Y de este lado Hola Hola, compañero ¿Cómo está? Usted tampoco tiene botitas Como yo Nos hacen falta botitas Lo entiendo Entiendo su sufrimiento Le doy un hit nada más Para no sacarlo volando de más Me da miedo hacer puente En esta versión, chicos No me siento del todo preparado Aquí está Gamer The Killer Va full diamante El muchacho No sé qué hacer, amigos Va demasiado bien En comparación a mí No sé si vaya a poder Ganarle un duelo Pero bueno Vamos a hacer lo que podemos No tenemos ni botas Ni vamos full diamante Creo que como que me está respetando ¿Saben? Y vamos a llegarle a este men Que va full iron Que en cuanto a armadura No me puedo apoyar nada Este men Porque íbamos casi casi igual Pero bueno Miren, yo me meto Ando de intrometido por acá Vamos a matar a los dos muchachones Para quitarle las ¿Cómo se llama? Las botas de diamante Necesito tus botas Las necesito Ahí está Tengo pechera Ahí está Vamos a matar al compañero Fernan Oigan, la mayoría de personas Que juegan conmigo en Java Edition También juegan conmigo en Bedrock Edition Y eso me pone muy contento, amigos Me pone muy feliz Este men se buggeó Se buggeó Lo mato Lo asesino Gamer Venga, venga para acá O voy para allá Usted dígame Usted dígame ¿Quién es el que va a ir por uno O por otro? Ahí está Lo mato No sé que tan distinto sea El PVP Los hit El hit de Tektion Que hay en alguna versión Que en otra A ver, vamos a llegar de este lado Lo mato Dime que lo mato Estaba a punto de matarlo Pero gelió Gelió No lo puedo creer ¡Ah! Lo maté Victoria Y yo no tenía casco de diamante Y yo no sé Siento como que en Bedrock Edition, amigos Si la viciara mucho Sería Alto proazo, boludo Alto proazo Bueno, chicos Otro mapa que también me encanta Es Aegis No me acordaba que Aegis Shire y este Y Tribut Son mis mapas favoritos De todo Hypixel Así es que Si un servidor los tiene Se va a llevar Completamente mi corazón La verdad es que no sé Si la velocidad convenga O no Según yo, no Porque es velocidad 1 Si fuera velocidad 2 Entre tener velocidad 1 Y no tener Es como que muy similar ¿Sabes? Miren, estamos contra un pastel Que sí, o contra un pastel ¿Quién ganará? Si es un pastel, ¿no? Y lo malo es que yo no sé Cuánta vida tengo Y el AIM lo tengo En las nubes, chavales No lo tengo Tan bien como lo quisiera tener What the fuck Viene otra persona Díganme que lo mato Díganme que le hago Doble kill Sale doble kill Sale doble kill Sale doble kill Uy, salió doble kill, amigos Salió doble kill ¿Cómo? Ni yo me lo sé Pero bueno Es filo 3 Tremendo ¿Por qué tiene una espada Con filo 3? Increíble, amigos Increíble A ver, vamos a matar a este men Lo matamos No, con esta espada Yo destrozo Miren, de este lado Hay una persona Y, pero me hago unos daños Porque ha ido muy raros, eh De este lado está Vivo y moreno Contra pixelados Y no se matan, eh Como que quiere sobrevivir Este men no sabe qué hace Está shifteando No sabe que quesillo le llega Que lo va a matar Que lo va a asesinar No me puede tirar Me puede tirar, amigos Pero ganamos la partida Muy easy Última partida El mapa de carretera Chavales Veamos si podemos ganar La carrera de la vida En esta partida Y no podemos morir Porque la verdad Es que no quiero que se decepcionen De mi jugabilidad en Bedrock, chicos Muchas personas Yo no sé por qué tienen La idea, chicos De que soy bueno En Bedrock Edition Yo no soy bueno En Bedrock Edition Jav Edition Lo he jugado mucho tiempo Muchos años Pero Bedrock Edition Lo he jugado demasiado Demasiado poco Así es que Si ven que manqueo demasiado En esta versión Es normal, amigos Es porque soy Tremendo mancazo Tiro perla a Dender por ahí Veanlo Esperemos Salta o no salta Salta Ahí está Le vamos a llegar Y creo que más personas Ya nos van a llegar En cuanto nosotros Nos empecemos a pegar A golpear A asesinar Ahí está Lo puedo matar Y tremenda espada que tiene Su espada es de filo Igual y me la puede dar O igual y no Y se cae Y no nos da absolutamente nada También su pechera era muy buena Vamos a ponernos velocidad El men este quería matarme Quería matarme Pero no va a poder Tiene creo skin de Dream Si tiene skin de Dream Me alcanzó a quemar un poco Pero ponemos agüita Rapidísimamente Y en la parte del mero mero centro Y esta gente creo que peleando Filo 3 de diamante What the fuck La espada de filo 3 de diamante Es demasiado buena O sea, no sé Díganmelo ustedes, chicos Tremendo puente que me estoy haciendo Tremendo puente que me estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Vamos a llegarle a este jovenazo Vamos a ver si lo podemos matar No huya, por favor Le llegamos, le llegamos, le llegamos Tira perla a Dender Tremenda perla a Dender Pero nosotros lo vamos a asesinar Asesinar Adiós Y hasta la vista Y ganamos la partida Dime que la ganamos, por favor No, no la hemos ganado Este men se vuelve a hacer Tremendo daño por caída Aquí lo mato Dime que lo mato Ahí está, buenísima Ganamos la partida No lo puedo creer, chicos Estaba corriendo Como tremendo topo Chicos Espero hayan disfrutado Demasiado Demasiado Este video Si quieren que siga subiendo Bedrock Edition Apoyen este video, chicos Apóyennos demasiado Sin nada más que decir, chicos Espero hayan disfrutado Demasiado este video Que le hayan gustado A todos ustedes Los puentes que hice Están buenos Están curiosos, ¿no? Y pues bueno Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós